Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches. El 20 de julio, la bancada del Centro Democrático radicó la siguiente constancia que la quiero leer en el día de hoy. El Partido Centro Democrático reconoce el destacado liderazgo que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha ejercido durante estos meses saciagos de pandemia por el COVID-19 con miras a frenar el contagio, preservar la salud de los colombianos, atender a los más vulnerables y defender el empleo. Si bien no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia y la magnitud de sus efectos sobre la vida social y productiva de los colombianos, sí tenemos que anticipar decisiones que contribuyan a recuperar, entre otros aspectos, nuestra economía. Por ello, queremos presentar mediante esta constancia unas reflexiones, unas sugerencias al Gobierno Nacional para contribuir al debate de la estrategia de la reactivación económica, reactivación con inclusión social. Primero, estamos proponiendo ampliar los alivios económicos, extender el programa Ingreso Solidario de 3 a 4.5 mayores de hogares vulnerables, incrementando la transferencia monetaria y que se convierta en política pública permanente del Estado colombiano. Mantener los giros extraordinarios mensuales de los programas, familias en acción, adultos, mayores y jóvenes en acción, al menos hasta el mes de diciembre del presente año. Extender también, al menos hasta el mes de diciembre de este año, el subsidio del 40% a la nómina de trabajadores de un salario mínimo del programa de apoyo al empleo formal para trabajadores independientes y por cuenta propia. El segundo gran tema que proponemos es orientar la inversión hacia la infraestructura, destinar un millón, un billón de pesos para pequeñas obras regionales como embellecer el barrio, construir y mejorar andenes, canchas, reforestación, limpieza de caños, entre otras pequeñas obras que ayuden a generar el empleo, asignar al menos dos billones de pesos para vías terciarias y poder así construir entre 2.500 y 3.000 kilómetros de vía, un programa de doble subsidio de vivienda con las cajas de compensación para ciudades intermedias, agua potable para los 600 municipios más pequeños del país con un programa de microacueductos rurales, de acueductos regionales y de saneamiento básico, apoyo técnico a la SOCAT para que agilicen la liberación de al menos 3 billones de pesos de regalías para que se puedan ejecutar en proyectos de infraestructura regional, articular la agenda de reactivación nacional con la de las autoridades regionales y locales. El tercer gran tema es que las MIPIMES deben ser prioritarias en la reactivación, alternativa de financiación a través del FACTORE y de los INFIS, con garantía de la Nación. El gobierno debe asumir por tres meses el costo de los parafiscales para los nuevos empleos de hasta 1.5 salarios mínimos que las MIPIMES generen. Además que... Continúe, senadora. María del Rosario, por favor, un minuto. Sonido, sonido. Gracias, presidente. Además que las MIPIMES tengan prioridad en las compras públicas de bienes y servicios y que se fortalezca su participación en las cadenas de valor. Un cuarto tema es la diversificación productiva y en la oferta exportadora. Fortalecer sectores estratégicos generadores de empleo como la agroindustria, la industria de BPO, de biotecnología en salud, de moda, de textil y confecciones, entre otras. Incentivar la relocalización de empresas colombianas y extranjeras en el país. Asegurar macroproyectos productivos de iniciativa privada que estaban previstos en el país. Dar un mayor impulso al emprendimiento digital y al comercio electrónico. Dar garantías al sector textil y confecciones y un gran programa en reentrenamiento y formación para el trabajo con más énfasis en programas digitales, ambientales y turismo. Y fortalecer la competencia de las importaciones en sectores agroindustriales. Un quinto tema es el reverdecer del campo colombiano. Distritos agroindustriales exportadores para carne. Sonido para la senadora María del Rosario para que termine, por favor. Ya voy a terminar, señor presidente. Distritos agroindustriales exportadores para el sector agroindustrial, para el campo. Garantizar la compra de la cosecha nacional de los pequeños productores directamente a través de la Bolsa Agropecuaria y consolidar el programa Agricultura por Contrato. Facilitar que las pequeñas empresas del agro accedan al redescuento con entidades no vigiladas del sector financiero. Establecer un plan decenal de exportaciones agropecuarias. Compensar a la producción nacional de maíz por la eliminación del arancel. Incentivar proyectos núcleos rurales de vivienda y mejorar más viviendas rurales. Y priorizar la construcción de jagüey, esposos, infraestructura de riego. Aumentando además la infraestructura de internet en las zonas rurales. Igualmente recuperar el sector turístico. Reactivar todo el sector laboral reduciéndole los costos salariales. Promover comprar lo nuestro no solamente de bienes finales sino de materias primas. Y menos burocracia, más inversión con un plan de austeridad para reducir el tamaño del Congreso y de otras instituciones públicas y los gastos generales. Gracias, señor presidente. Constancia de la bancada del Centro Democrático. Gracias. Gracias.